a la hora de instalar una cámara marcha atrás tenemos varias opciones está la más barata es un kit de origen chino viene completo viene la cámara los 6 metros de cable de vídeo para llegar hasta el monitor un relé para la alimentación permanente a la cámara porque si cogemos la luz marcha atrás en algunos modelos de coche la señal no es continua se genera una señal de impulsos y de esta forma se evita la interferencia en la señal de vídeo esta cámara incluye la iluminación de la matrícula de manera que podemos utilizar una de las dos lámparas y sustituirla con esta que ya incluye la cámara tiene dos terminales para darle los 12 voltios y es una iluminación led esa alimentación sería independiente porque aquí tenemos los dos conectores el de vídeo y el otro de alimentación de la cámara este cable se prolonga por 6 metros hasta la consola central aquí tenemos el relé el que daría la alimentación directa de los 12 voltios y este es el terminal de vídeo que conectaríamos al monitor vamos a abrir la cámara para ver el tipo de iluminación que lleva he quitado cuatro tornillos para acceder a la placa de control aquí lleva los dos polos para alimentar la plaquita de led y lado saldría por esta parte de aquí abajo el problema que podríamos tener con este modelo es que la propia cámara genera una pequeña sombra y podríamos tener algún problema al paso por la itv aquí vemos la placa de iluminación lleva un diodo led de potencia smd los dos terminales de entrada y a través de cuatro diodos nos dirige el positivo y negativo a los terminales del led de esta forma podemos conectar el positivo y negativo de forma independiente he conectado unos cables con un macarrón retráctil para probar la lámpara vamos a ver poniendo 12 voltios tengo puesto 13 positivo y negativo como lleva los diodos da igual vemos que da bastante luz ahora invierto las puntas y vemos que también se ilumina para calcular la potencia del led intercalado miliamperímetro el negativo va directo a la lámpara y este hilo lo conectamos al otro polo vemos que tiene alrededor de 48 miliamperios así la potencia del led es aproximadamente 650 milívatios está la caja de control de alimentación de la cámara lleva un relé lo abrimos es un circuito impreso con un relé está la entrada de alimentación de 12 voltios este cable azul es el positivo auxiliar por si queremos dar la alimentación permanente a la cámara y este otro azul sería el que daríamos la alimentación de la luz de marcha atrás el que nos cerraría el relé y daríamos la alimentación de 12 voltios a través del contacto aquí tengo simulada la instalación en el coche la cámara de puesto en este soporte sería el cable de vídeo y el conector de alimentación que van conectados a través de la manguera de 5 metros iría hacia el monitor a la altura del salpicadero del monitor daríamos los 12 voltios continuos este sería el que tendríamos de test y este sería el cable azul el que tenemos que alimentar a la luz de marcha atrás cuando aquí metamos 12 voltios daremos alimentación a través del relé que se cerrará a la cámara y veremos el vídeo en el monitor entonces este cable lo conecto al positivo aquí vemos que la cámara inserta las líneas de dirección hacia la que va a ir el coche estas líneas están en perspectiva pero no son dinámicas con la dirección del coche a continuación vamos a ver una instalación más profesional instalando el interface adecuado al modelo del fabricante entre la cámara y el display así no tendremos que conectar el control de encendido de la cámara desde la luz de marcha atrás esta acción la realizará el interface a través de la información que reciba del propio vehículo por el buscan además el interface insertará en la imagen las líneas de dirección de forma dinámica y mostrará las indicaciones luminosas del parktronic en la misma pantalla este tipo de instalación no es tan sencilla como la otra y sería recomendable que le hiciera personal cualificado y a ser posible entre dos por este motivo voy a mostrar todo el proceso de instalación sin entrar en muchos detalles y realizado por una empresa especialista en este sector en la descripción del vídeo os dejo los datos de contacto general en el vídeo o en el vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.